Sí, acá estamos. Lalo, Jorge, una cara conocida, una cara muy habitual en las tiras que vemos por la pantalla del canal, pero que también últimamente lo estamos viendo mucho en teatro y que dentro de muy poquitos días va a llegar a Córdoba con la obra Desnudos y un gran elenco. Estamos hablando de Gonzalo Heredia, que está conectado vía Zoom con nosotros, me imagino ya, preparando el bolsito para venirse a Córdoba. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde Telenoche te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, a todas. Sí, un poco ya el bolso no se desarma porque estamos todos los fines de semana girando con Desnudos, afortunadamente, después de tanto tiempo, viste, que bueno, que nos pasó lo que nos pasó a todo el mundo con nuestros trabajos. Nosotros no somos ajenos y teníamos esta gira programada para el año 2020 y bueno, nos sucedió y está sucediendo ahora y la verdad que muy contentos. Qué bueno, qué bueno, Gonzalo. Me contó un pajarito que vienen con toda la familia, que aprovechamos vacaciones de julio para venir con los chicos y pasear un poco por acá después de Desnudos. Así que contanos de eso y también, ¿cómo es esto de subirse arriba del escenario y esta propuesta de terminar Desnudos entre ustedes? ¿De qué se trata la obra? Sí, nos preguntan mucho eso, con respecto a la desnudez, cómo hacen. Bueno, vamos por partes. Primero, sí, este viaje que vamos a hacer a Córdoba, vamos con todos, hijos, hijas, no solo los de Brenda y los míos, sino los de May, los de varios del elenco. Nos acompañan y después nos quedamos ahí por Córdoba un par de días, afortunadamente. Bueno, claro, aprovechando las vacaciones de invierno. Y después, la verdad que, mira, lo que tiene Desnudos es que al principio fue una obra en donde tenía un gancho comercial, que era esto de los actores y las actrices, quizás que éramos como bastante populares, que nos veían, como recién vos decías, en las novelas, en la televisión, que se ponían, se quedaban sin ropa arriba del escenario, ¿no? Y como estaba como muy el foco puesto en eso de la obra de teatro, que era como algo, bueno, era como un gancho. Después lo que terminó pasando y lo que sigue pasando afortunadamente es que la obra cuenta una historia, que es la historia de estas tres parejas que juegan a este juego en donde la premisa es, si podrías reconocer a tu pareja de mucho tiempo con los ojos vendados. Obviamente que en un primer impulso todos decimos, todos dicen que sí, que obviamente, pero después empieza a pasar esto de, el juego empieza a ser una excusa. Y estos personajes van desnudando sus miserias y van saliendo estos cruces entre relaciones y demás. La obra nos habla de los vínculos, de la amistad, de la construcción del amor. Nos hablan de algo mucho más profundo, que es solamente el juego, es una excusa. Y la verdad que nos divertimos mucho, que afortunadamente nos sigue pasando eso después de casi dos años y pico. Y teníamos muchas ganas de ir a Córdoba. Había plazas como, por ejemplo, Córdoba. Yo particularmente, la última vez que fui a Córdoba hace como, no sé, por lo menos 10 años, que fui con otra obra llamada El Montaplatos. Y es volver ahora, 10 años después, con esta obra, con mi pareja, con mis hijos en este caso. Y va a ser una fiesta, estoy seguro. Hermoso, hermoso. Más vale. Acá los esperamos con muchísima expectativa, porque las críticas son realmente muy buenas de desnudos. Bueno, y vamos un poco a tu faceta televisiva, que te tuvimos ahí con muchos papeles muy populares en los últimos años. ¿Te pesa este título o este rótulo de galán? ¿Te cuesta sacártelo cuando querés hacer un papel que sea diferente? ¿Cómo manejas eso? No, la verdad que ya no. Mirá, hace un par de meses cumplí 40 años. Y me pasó, no, 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 por una cuestión así como de vejez ni nada, ¿no? Pero digo, 40 años es como una especie como de lugar en la persona, en la vida de cualquier persona. Y donde también te pasa esto de replantear, te viste muchas cosas, qué hiciste y demás. También venimos de dos años en donde estuvimos guardados y tuvimos mucho tiempo para pensar y demás. La verdad es que no me pesa. Al principio quizás, cuando había sido como una especie como de boom, en donde ya todo el mundo hablaba de la vida de uno, como si fuera, no sé, algo cotidiano, me costó un poco adaptarme a eso, a la familiaridad y a esto de que cualquiera puede decir cualquier cosa. Y después empezás a entender cómo es el medio y también empezás a preguntarte qué es lo que querés vos contar. Creo que uno tiene una forma de expresión, o por lo menos yo actúo para contar, para contar algo, para contar una historia, para contar cosas. Entonces, cuando vos tenés eso bastante definido, ya lo demás empieza a ser como anecdótico. Y hoy la verdad que es que me digan galán, que inmediatamente está relacionado con la belleza, cuando le dicen galán a alguien, a un hombre en este caso, la verdad que lo celebro a esta altura, y ya empiezo a tener canas acá, empiezo a tener canas acá, y ya que tengan galán, está bueno. Bueno, yo te presento a dos galanes que tengo acá en el piso, que son Lalo y Jorge, los conductores de Telenoche, que te saludan también. Apenas conductores, Gonzalo. No, yo me quedé enganchado con la película, la verdad. Perdón, con la obra de teatro, que digamos es una adaptación de la película alemana. Sí. Que no tuvo mucho éxito la película en sí, pero que esto evidentemente como obra de teatro puede despertar muchas historias, las parejas se pueden ver reflejadas. Si vos tuvieras que elegir, porque una obra de teatro me imagino que tiene varios mensajes, si tuvieras que elegir por lo menos uno, uno, el más importante que va a encontrar la gente, que va a ir al teatro, más sabe esa curiosidad de ver cuerpos de personas jóvenes, como son ustedes, en la desnudez. Bueno, está buena la pregunta. Mirá, voy por partes. Primero, sí, es la primera adaptación teatral de la película, de una película que no tuvo mucho éxito. No tuvo mucho éxito. Es una película alemana, es también una cineasta, es una dramaturga alemana, Doris Dorrie, que es la autora, y no tuvo mucha repercusión. Yo esta obra la conocí hace casi unos 14 años, más o menos, y me había quedado dando vueltas en la cabeza, y después cuando Farron nos propuso hacer teatro, inmediatamente se me vino esta obra a la cabeza. ¿Qué pasa con la desnudez? La idiosincrasia en los europeos no es la misma relación que tenemos nosotros con nuestros cuerpos acá en Sudamérica, por ejemplo, y ni hablar en Argentina. Tenemos otra relación con los cuerpos, tenemos otra relación con el contacto, y creo que esta obra, esta historia, es muy sudamericana, es muy nuestra. Entonces, también estaba esa idea, y es lo que está pasando ahora con la gira, que no solo hemos recorrido el interior del país, ahora vamos a hacer Córdoba este fin de semana, sino que hemos ido a Paraguay, en donde tienen otra cultura totalmente diferente, en donde también vamos a ir a Uruguay, que también tienen una cultura diferente, pero el mensaje, la historia, es universal. Y cuando digo universal, también me refiero a esto de que estas tres parejas representan lo que uno podría haber vivido a lo largo de su vida con todas sus relaciones. Están los recién separados, están los que económicamente les fue un poco mejor dentro de ese grupo de amigos, y ahí están como un escalafón social en ascendente, y están los que siguen creyendo en el amor, en la construcción del amor, que idealizan ese amor, y que todavía siguen creyendo en eso, atravesados porque ninguna de estas parejas tuvo hijos, por el paso del tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que nos pasó con la obra, la obra que nos sigue pasando, es que no está enfocada para un cierto público, una cierta porción de público, de cierto rango de edad. Han venido parejas que han, en promedio de 20, 25 años, y también han venido muchos señores, muchos hombres de 50 años con sus parejas, en donde también se han sentido reflejados con la historia, con algunos de los personajes, con cualquier cosa esta de la que acabo de decir. Entonces, creo que en ese sentido, Desnudos cumple todos esos requisitos. No sé si contesté la pregunta. Ya no fui por las ramas. Hiper bien contestada, además. No, yo me quedé pensando en lo que decía él, mira vos cómo son las edades. Dice, está preocupado Gonzalo, porque le están saliendo canas, dice acá en la barbita. Nosotros, Lalo, ya estamos abandonando las canas, porque se nos está cayendo el pelo. Y entonces ya ni canas. Ah, claro. Fíjate vos cómo son las edades. No, pero yo si tengo que pensar, por ejemplo, lo veo a mi papá, que tiene bastante cabello, grueso, lindo. Digo, tengo como una esperanza. En ese sentido. Sí. Pero por el blanco, por el canoso voy a llegar seguro. Ya estoy empezando. Gonzalo, no, yo no te quería hacer particularmente una pregunta. Yo quería manifestarte mi respeto y si quieren mis felicitaciones, porque te veo un artista inquieto. De los que no se quedan a dormir en los laureles y mirá que ganando la fama que habías ganado como galán, como vos decís, podrías haberte acostado sobre esa fama y laburar de eso y vivir tranquilo de eso. Y sin embargo, te noto y haces obra de teatro y querés hacer esto y querés hacer lo otro y querés hacer lo demás allá. Sí. Y eso habla muy bien de tu humildad profesional, que es un paso importantísimo para laburar cada vez mejor. Así que quería decirte eso. Te agradezco mucho. Te manifestaste el respeto que me da verte laburar. De verdad que te agradezco mucho. Primero, porque me imagino que has conocido y conoces varios, te cruzás con muchos artistas, con muchos jóvenes y artistas que tienen como un cierto recorrido y demás. Yo creo que lo que a mí me pasa es que no puedo, soy muy inquieto. Pero por esto que te decía hace un rato, hay algo que quiero contar y lo trato de hacer a través de la obra de teatro o a través de las novelas que escribo o a través de cualquier otra cosa, yo confío que hay un mensaje que uno da siempre con su propia vida o con las historias que pueda contar. Entonces, en ese sentido, creo que es un lugar en donde siempre voy a estar incómodo. Nunca voy a estar incómodo. Eso es lo que te quería decir. Vos usás la palabra incómodo. Yo te iba a decir, se te nota que no terminás, estás satisfecho. Entonces, querés otra cosa y otra y otra. Y eso se ve y se transmite y se transmite en la energía con la que hablás. Incluso, además, qué sé yo, sí, me he cruzado con muchos artistas. Se me viene a la cabeza, es un poco más grande que vos, creo, de edad, pero Facundo Arana que también tiene una onda parecida, digamos, de estarse moviendo todo el tiempo, de no quedarse con esa imagen de Galancito Carilindo, ¿viste? Que afortunadamente les dio la vida. Es una gran ventaja. Y tan inquieto es Gonzalo que también recién él lo mencionaba en su comentario, su faceta como escritor, ¿no? Digo, vos te gusta también escribir, estuviste hace unos años acá también en la Feria del Libro de Córdoba, o sea que no solamente es lo actoral, sino también tu parte como escritor. ¿Cómo viene esa otra faceta? Sí, es verdad, me hiciste acordar, estuve hace un par de años cuando estaba presentando Construcción de la Mentira, esa historia la están pasando, esa es mi primera novela, que la fuimos a presentar a la Feria del Libro allá, yo tenía muchas ganas de ir porque es una feria muy grande la que se hace en Córdoba y me daba mucho placer y mucho orgullo también presentar mi primera novela y el año pasado publiqué mi segunda novela que se llama El Punto No Retorno, que también me gustaría ir a presentarla a la Feria del Libro en Córdoba, seguramente pasará y la verdad que, bueno, contento, es algo que no, que no, no puedo dejar de hacer, es como mi, bueno, eso, ¿viste? cuando no puedes dejar, creo que se llama pasión, ¿no? Es eso, es justamente eso. Qué lindo, qué lindo, bueno, me encanta escribir, actuar, un poco de todo. ¿Qué estará cocinando Brenda Gandini? Yo me pregunto hasta ahora porque ya estamos en la hora de la cena, así que un beso grande para ella, para los chicos. Parece que oliste la comida porque yo estoy oliendo en el horno. ¿Qué hay ahí? Pusimos tarta, mira, con Eloy hicimos tarta, hicimos una tarta de zapallitos, pero hicimos la masa, hicimos todo, porque hay que hacer muchas actividades en las vacaciones de invierno, hay que inventar cosas, entonces nos pusimos a cocinar los dos y después llegaron Brenda y Alfonsina y también hicieron como una especie como de calzón y lo pusimos en el horno y ya deben estar. Bueno, genial, vaya a cenar entonces tranquilo, gracias Gonzalo por tu tiempo, te mandamos un abrazo enorme desde Telenoche Córdoba y los esperamos con desnudos, entonces con tres funciones que ya están prácticamente agotadas. Sí, viernes, sábado y domingo vamos a estar ahí, esperemos, bueno, nada, que vengan al teatro, que la gente está volviendo al teatro, los teatros están llenando y eso es una gran alegría, así que esperamos encontrarnos con el público cordobés. Les mando un beso enorme a todos y a todas. Fantástico. Gracias, gracias Gonzalo. buenas noches.